Lipos en cirugía Premium Plus, el cual es un tratamiento reductor, tonificador y escultor de un área en específico en el que vamos a inyectar un potente quemador de grasa compuesto por enzimas lipolíticas. La segunda parte del tratamiento consiste en la aparatología corporal, incluye cavitación y radiofrecuencia, la cual va a moldear la zona y a mejorar la apariencia de la piel. Proseguimos con la novedosa tecnología del ProSchool, el cual va a generar 20.000 contracciones musculares para así mejorar la tonicidad muscular de la zona que vamos a tratar. En este tratamiento intensivo culminamos con una sesión de HIFO, el cual es un ultrasonido que genera pequeñas lesiones en las capas internas de la piel para mejorar la elasticidad y firmeza. Potencia tu belleza con Dermafen.